Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor Adiós, amor querido, solo te pido un favor Y no te opongas, que si es que mi amor se ha grabado en tu pecho Que no le brindes tu amor a otro hombre sin enterarte Si yo he sido muerto Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor Después de haber cumplido tu palabra De aquel amor que me juraste un día Y aunque la dicha o el destino nos separe Yo siempre te recuerdo Ay, amada mía Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor Música Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor Después de haber cumplido tu palabra De aquel amor que me juraste un día Y aunque la dicha o el destino nos separe Yo siempre te recuerdo Ay, amada mía Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor Música Espérame con fe, amor querido Y dile a tu tierno amor que aguante Que nada importa la ausencia en esta vida Pues para dos que se quieren Ay, nunca es tarde Adiós, adiós, mi linda enamorada Adiós, adiós, bendito amor 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 Bendito amor